Nadie mejor que esta madre, ¿no? Lo que dice es conmovedor. Y forma parte del drama que vive mucha gente todos los días. Que alguna vez termina en esta barbaridad de una piba luchando por su vida ante la indiferencia de muchos. Entre otros, de los que nos tienen que dar la seguridad. Daniel estuvo, hizo el recorrido usted en una formación ferroviaria, el mismo que hace ella, para ir a estudiar. Claro, Santo. El camino de Brenda es más o menos de una extensión de 60 kilómetros, es mucho. Que ella hacía para ir desde su casa en Quilmes hasta el lugar donde estudiaba, que era la Facultad de Medicina, en la UBA. Y luego hacer sus prácticas en la localidad de Malvinas, Argentina. Ella lo hacía en tren, en subte y en tren. Y nosotros volvimos a hacer hoy ese camino que ella hacía regularmente, una semana después de la tragedia, para conocer un poquito más de lo que era Brenda. Vamos a ver. Acá empieza el viaje de Brenda, el que ella hacía para estudiar, para ir a capacitarse. Estamos en Quilmes, la línea Roca, y el tren ya está por venir. Es un andén provisorio, que está hecho de esta manera para que pueda circular el tren eléctrico. Son los primeros pasos en un viaje que dura varias horas y que termina del otro lado de la ciudad, en la zona norte. Todas las puertas son automáticas ahora. Todas. O sea que una vez que uno ascendió, no se puede bajar. Bueno, eso para el tema de la seguridad suma mucho, ¿no? Yo creo que sí. Acá en Roca, en este tramo de Constitución, mucha gente usando el teléfono, ¿eh? Distraído, usando el teléfono. ¿Lo usás generalmente o...? No, acá no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada acá? Pues las puertas no se hablan cuando... están cerradas, cuando... digo yo, no sé. Todo, todo, todo el mundo con el celular. Todos, 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 todos. Y vos que ni me escuchás. Vos que ni me escuchás. ¿Cómo? Ya te lo voy a haber sacado 20 veces el celular. ¿Por qué? Porque lo tenés así. No sentís que hay zonas que son inseguras, por ejemplo, cuando estás al lado de la puerta. Sí, pero tampoco puedo ir con miedo todo el tiempo. Tengo que tratar de ir lo mejor posible. ¿A ver por qué estamos acá? Sí, por lo de la chica. ¿Te diste cuenta que es así el mismo recorrido que vos, Brenda? Y vos tomaste el celular, no hacés una relación, decís, uy, ¿esto me puede pasar a mí? Sí, lo hacés, pero la realidad es que te entran... Uno también está trabajando y te entra el mensaje y tenés que responder. Y creo que nos pasa a todos. A todos. Pero la realidad es que uno debería viajar tranquilo. Por el tema de los robos, ¿vos no tenés miedo? Sí, tengo miedo, pero bueno, tengo los cuidados. No podés dejar de usarlo, claro. Plaza Constitución. Después de 40 minutos de viaje, Brenda llegaba acá, a la Plaza Constitución, para hacer un empalme con las líneas C y D del subte para llegar a la Facultad de Medicina. Ahí estudiaba. Somos los últimos. ¿Entramos? Si no, hasta que no estemos todos, no cierro la puerta, ¿no? Igual hay que tener cuidado con el celular. Yo siempre lo tengo guardado. ¿Cómo hacés estar a cuidarte? Es un mal necesario, tenés que usarlo todo el tiempo, pero tratá de guardarlo. Mirá, acá el muchacho, jugando, ¿cómo te va bien? Todo bien. ¿Sos profesional de la salud? Sí. La clave es no ir a los rincones. Lo que yo siempre hago es me vengo al medio y... Ah. O sea, sé que hay el problema. Si tú estás ahí en la puerta, no puedes hacer eso. Me salgo en el celular porque te están viendo y ya te manotea y se sale el subte. ¿Y vos venís de Quilmes? Sí, yo vengo de Don Bosco y las estaciones son provisorias. Así que es un desastre eso. Provisorias hace dos años. Y de noche es totalmente oscuro, no tenés seguridad de nada, no tenés garitas donde esconderte, ponerte. O sea, estás entregadísimo si te vienen a robar. Y acá en diagonal norte se bajaba y hacía luego la combinación para ir a la estación Facultad de Medicina donde ella estudiaba. Estaba cursando el cuarto año, el último año de la carrera. Ir del subte de nuevo al tren para tomarse el Belgrano Norte e ir hasta Pablo Nogués en donde hacía las prácticas de medicina. Por acá. Este es el tren en el que viajaba Brenda cuando la robaron, cuando cayó del tren. Fíjate, las puertas, desde que llegaron están abiertas porque no son automáticas. ¿Queda abierta la puerta acá? Sí. Sí, sí. ¿Todo el viaje? Acá todo el día, todo el día. Es así. Sí. Porque además si no queda abierta te muere el calor. Sí. Por otro lado. Por otro lado, pero por otro lado también es arriesgado. Porque obviamente el tema es arriesgado de que accidentes o empujones o robos. Es un desastre. ¿Cómo viajar en hora pico acá en este tren? Imposible. Realmente es imposible. Vos fíjate, ahora van a ser las 5 de la tarde y seguramente se cancela un tren. Entonces, la gente queda abarrotada en la estación de retiro y en todas las estaciones que vayan para el lado que va el tren. Entonces, calcula que por estación tenés más de 100 personas. Esa situación de esa señora con el celular ¿es peligrosa? Sí, es peligrosa porque acá gente de la zona tanto, oiga, son gente de adicción que son punguistas. ¿Cómo que te roban? Pone que yo estoy distraída con el teléfono. ¿Como la señora? Como la señora que está ahí sentada. Bueno, viene un punguista y bueno, saltan y manotean y se van. ¿Por la ventana? Por la ventana. Y ahí ves, a veces, en los casos que hay gente que bajan de la desesperación a seguir a la persona. Y ahí a veces ocurren también a siguientes. Brenda hacía 14 estaciones. Pasa, pasa nomás. para llegar hasta donde ella hacía las prácticas. Fíjate que viajaba de una manera muy distinta a la que la había llegado hasta Retiro. ¿La puerta queda abierta, muchachos? Sí. No hay otra, ¿no? Pasa nada. ¿Cómo? Y escúchame, si viene uno ahora y punguea algo, es el momento para salir, ¿no? Y olvídate que sí, no queda... Te roba esa mierda. ¿Suele pasar? Sí, sí. ¿Escuchaste la noticia de Brenda? Le contaba a mi hija lo que pasó. ¿Qué le contaste? La compañera de ella va viajando en el tren, justamente. ¿Una compañera tuya en el mismo? Sí. ¿Y qué te contó tu amiga? No, ella sabía que de repente se frenó el tren y entonces se había jockeado como que alguien se había tirado y era porque la chica le habían rodado el teléfono y como que, bueno, saltó para querer agarrarlo. Ahora ha sido algo impulsivo porque... Claro, lógico. Sí, nos dice que el muchacho ocurrió porque hay un barrio de emergencia ahí, ¿viste? Y cuando tu hija te contó esto, vos como... ¿Vos viajás frecuentemente acá? Sí. Vale, ¿qué pensaste? ¿Qué hacer con esto? Y la verdad que esto se nos fue a todos de las manos. O sea, yo me pongo en el lugar de la mamá de esa chica que ella me contaba que salió llorando hablando por su hija y si se le llega a pasar a ella me muero, no sé. Hay que tomar precauciones urgentes. Después de una hora de viaje llegamos finalmente a Don Torcuato, el lugar en donde el crimen y la tragedia interrumpió por ahora el camino de Brenda. Bueno, hay una explicación de por qué no cierran las puertas, por qué hay que elevar la altura de los andenes. Claro. Viste, santo que todos los pasajeros tienen una estrategia para protegerse de los robos porque la verdad que si vos tenés un celular lo terminás usando en un viaje de una hora, en algún momento suena o cae un mensaje de WhatsApp lo terminás usando. Entonces algunos van al medio del vagón, algunos no se acercan a la puerta, cuando están por llegar a la estación lo guardan, pero el tema es que no tiene que haber puertas abiertas y tiene que estar siempre cerradas cuando el tren no está en movimiento. Cuando no hay una obra que permite que las puertas cerraran hay que mejorar la seguridad. Ahora vos viste la diferencia entre el Roca que cierra las puertas y el Vergrano Norte en donde no, hay mucha diferencia entre ambos dos y para que estén equiparados en el Vergrano Norte tienen que elevar los andenes y eso es un trabajo que según dicen en los ferrocarriles se va a empezar a partir de enero. Ajá. Así que mientras tanto habrá que cuidarse en esos lugares no tiene que haber más seguridad ya que no se pueden cerrar las puertas. Además. Bien.